21 5 7 5 que gracioso ay que lindo que cariñoso a ver como anda este niño tan lindo este piratilla que guapo venga estás desquietecito hijo ay vamos a jugar vamos a jugar ay cuántos cerditos ay cuántos cerditos y hasta pues cogelo un brazo ay vente ve uy que barrigota uy que barrigota mira mira cachorrote un cachorrito ay